Perfecta combinación, pa' que tú no bailes Llegaron los cubanos y no están nos cayendo en nadie Esto es pa' la radio, pa' la disco, pa' la calle Salsa es lo que te toca, pa' que te caes Hey, Demendo Party, ¿qué es lo que pasa? Mi niño me echó más salsa Los mundos pa' el patio, no caben en la casa, pa' afuera Mi niño me echó más salsa Oreja no sale y se voy, hay un poco de grasa Mi niño me echó más salsa Pa' que baile salsa, pa' que baile salsa, pa' que baile salsa Mi niño me echó más salsa Tradicional con la mano y los pies A mí no me preguntes que tú sabes cómo es El que no baila es casino se queda con C No bailate, hay pa' todo el mundo menos pa' usted Bueno, sabroso, qué rico está esto Está pa' bailar hasta en el aeropuerto No quiero a nadie molesto Yo sabía que llegaba mi momento S.A. L. S.A. Salsa S.A. L. S.A. Salsa S.A. L. S.A. S.A. L. S.A. L. S.A. L. S.A. L. S.A.